Creo en una agenda feminista, o prefiero llamarla a ratos en la agenda de las mujeres, para que interiorice y penetre y transversalice la agenda del municipio, lo digo en serio. Y en esto voy a pedir también el apoyo decidido de esa parte de mi equipo que no son mujeres, esa parte de mi equipo que son hombres y a los que les pido que hagamos ese compromiso con las mujeres, de trabajar no en una mirada de desequilibrio, sino en una mirada de igualdad, de trabajar no adelante de ellas, sino junto con ellas, de trabajar dándonos la mano unos a otros, de lograr en nuestro propio equipo de trabajo que nadie se quede atrás y que cuidemos de ellas de la misma forma en la que ellas cuidan de nosotros y de los nuestros. Y esto me parece que tiene que ser un elemento fundamental. Cuenten conmigo para reivindicar y para igualar todo lo que hemos perdido de tiempo de lo que no se ha hecho por las mujeres en la ciudad. Cuenten conmigo para apoyar en sus tareas del cuidado. Cuenten conmigo para que esta ciudad tenga servicios que cuiden de ustedes. Cuenten conmigo para poder también nosotros colaborar en el cuidado de sus guaguas. Cuenten conmigo para que con el 60 y piquito podamos colaborar en el cuidado de nuestros abuelitos, que también suele estar a cargo de su cuidado. Así que cuenten conmigo para hacer que esta ciudad sea eso, una ciudad feminista, una ciudad que reivindique, una ciudad que apueste por el pleno derecho de los derechos de las mujeres. Por el Día Internacional de la Mujer, el municipio de Quito reconoció las actividades de cuidado que las mujeres realizan en un evento conmemorativo en el Centro Cultural Metropolitano. La jornada contó con actividades de autocuidado, con fines terapéuticos, talleres de descarga emocional, entre otros. Felicito en este Día Internacional de la Mujer El alcalde Pavel Muñoz y otras autoridades reiteraron su compromiso con una gestión enfocada en proteger a las mujeres y reconocer su contribución a través de tareas de cuidado. Secretaría de Comunicación Quito, Alcaldía Metropolitana Quito Renace